Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos la campaña de predicción para el campeonato mundial AKC GT 2022 Y a las finales son el día 26 por la noche Y nos están dando la oportunidad de predecir quién va a ganar hasta ese mismo día Pero por la tarde noche, por las 8 de la noche de México Asegúrense de votar porque el solamente votar se van a llevar 50 gemitas Y si acertamos, vamos a conseguir otras 300 gemas Además de entrar en una rifa para conseguir hasta 5000 gemas ¡Holy shit! Pero bueno, al igual que todos los años, voy a dar mi razonamiento de por cuáles voy a votar Pero, como todos los años, les digo que cada vez es más y más difícil poder predecir quién va a ganar Cada vez hay más y más factores Así que no tomen mis votos como 100% seguro De todas maneras, el video es para que ustedes mismos decidan cuáles serían los mejores a votar Según sus propios criterios Vale, primero que nada, algo muy importante saber Es que las estrellas representan las personas más votadas De hecho, si nos vamos a la descripción de la campaña, hasta abajo no lo dicen Los 3 duelistas más votados se indican con un ícono de 3 estrellas O sea, no quiere decir que tú también tengas que votar por el primerito, el segundo y el tercero Pero bueno, de todas maneras, que tenemos 3 votos Entonces son 3 opciones, 3 posibilidades para acertarle Ahora, detalles muy importantes que han cambiado desde la última vez Es que antes, nada más por votar, solo te daban las sobres especiales No te daban gemas Esta vez sí te dan gemas, por lo menos 50 gemitas Y antes también, por acertar, nada más Te daban tickets, no daban tampoco gemas Entonces, creo que eso es una muy buena motivación a tratar de atinarle Porque antes, lo que podíamos hacer era, pues decir, ¿sabes qué? Pues sí, de todas maneras, al final el concurso va a ser para muy pocos jugadores Me la voy a jugar, al cabo que es una lotería Me la voy a jugar y no voy a votar por los más votados Ya que si ganan, ya sé que va a haber muy poca probabilidad Para que me saque estas gemas extras Entonces, ahora esa recomendación que les daba antes Ya no aplica tan bien Porque sé que muchos no se van a querer arriesgar a perder estas 600 gemas Que son decentes Digo, no son tantas, pero sí, sí están bien 300 gemas Entonces, creo que es mejor ir a la segura A tratar de ganar estas 5000 Votando por alguien que prácticamente es imposible que gane, ¿verdad? Aún así, como dije, si alguien quiere arriesgarse Y dice, no, pues para intentar ganar más gemitas No voy a votar por las personas más votadas Simplemente ignoren a todas las personas que tengan estrellas Eso quiere decir, los tres primeros Vale, entonces, primero que nada Los cuatro primeros jugadores que están aquí Son los ganadores de las anteriores copas casés Eso quiere decir, antes del campeonato mundial Por ejemplo, aquí dice abril 2022 Febrero 2022 Entonces, son todos los que han quedado en primeros puestos Personas que le han invertido mucho tiempo al juego Para quedar en esos puestos Y por supuesto, el más actual es este primero Terminando en Haru Que creo que fue en septiembre Sí, septiembre de 2021 Eso quiere decir, hace un año Y todos los demás son de la última clasificatoria La de los 128 que vimos hace un mes Entonces, estos digamos que son los más actuales Y también están en orden Eso quiere decir, los dos primeritos Son los dos que tienen P de 18 puntos 18 Y ya más abajo tienen menos puntos Quiere decir, estos dos son las personas Que quedaron invictos en la clasificatoria Entonces, digo, de todas maneras Al final puedes ver el rango exactamente Entonces, creo que estas personas Son las más importantes Las que les recomendaría más votar Pero bueno, antes de mis votos Les digo una información extra Que es los decks usados Casi siempre estos nos dicen Que tan bien preparado puede estar la persona Pero por desgracia O bueno, por lo que veo Estas, por lo menos estas cuatro personas Pueden meter cualquier deck Te los digo porque si vemos a Haru Su repetición y su deck usado Vamos a ver un deck de Blue Ice Sabemos que ni siquiera en septiembre Este deck era competitivo Y no nada más eso Si se dan cuenta el extra deck Tiene cartas muy nuevas Eso quiere decir, no es el deck Que usó en septiembre Entonces, básicamente Les pidieron subir cualquier deck Suban lo que ustedes quieran Y ya Entonces, no se vayan por estos decks esta vez No es tan buena información Pero pareciera que los demás Los que participaron en los 128 Estos si están más actualizados No estoy seguro si si son los decks Porque estoy seguro que alguno de estos Usó DDS Y no hay DDS como hasta el cuarto Pero bueno, este por ejemplo de Panda Si uso ODAIS Está un poquito mejor esta información Por lo menos desde aquí para abajo Por si quieren ver más las cartas Que cada uno tiene Y bueno, esa es toda la información Que podemos ver hasta el momento Y a partir de aquí Ustedes deciden por quién votar Yo en mi caso siempre prefiero votar Por las dos primeras personas Siempre hago lo mismo Creo que son como votos más seguros Porque son las personas que dan invictas En la primera Bueno, la clasificatoria más bien Entonces son las personas más actualizadas Las que están más en el competitivo en este momento Y también, de preferencia Voto por este primero Porque fue el primer lugar En la última Copa KC Antes de las clasificatorias Y todo eso Y porque de todas maneras Siempre es el más votado Simplemente me voy por las seguras De todas maneras Nunca es 100% seguro Y bueno, antes de que se me olvide Un último detallito Antes nos ponían Las letras de cada una de estas personas Quiere decir Este es el jugador A Este es el B Este es el C Suponemos que va a ser exactamente igual Que de arriba para abajo Van a ir numerando Y que los enfrentamientos Los cuadros Que se van a publicar justamente Después de que pase el periodo de votación Van a ser Pues como han sido anteriores años En donde el primero Va a estar muy separado del segundo Eso quiere decir A está muy separado de B De hecho que les voy a poner El cuadro de enfrentamientos Del año pasado Para que se den una mejor idea Para que entiendan Lo que estoy diciendo Si se fijan El A está hasta una esquina Y el B está hasta la otra esquina Hasta el otro extremo Eso quiere decir Que la única forma Que se enfrenten Es en las finales Lo mismo pasa Luego si vemos el C La única forma De enfrentarse al A Es igual en finales Pero contra B Es en semifinales Y D Está D en la otra esquina Entonces Entre más cerca Estén tus votaciones Más lejos En teoría Van a estar Digo Lo malo es que ahorita No sabemos Quién es cada qué No sabemos A quiénes le van a designar Letra A Quién la ve Y todo eso Pero suponemos Que va a ser en orden Un detallito nada más Que cambió del año pasado Es que el año pasado Los que quedaron En primer lugar De las otras copas Casés Estaban hasta abajo Mientras que ahora Están arriba Es decir Si lo ponen en orden Ahora ocuparían Estos lugares De A, B y C Y el año pasado La verdad es que Los campeones De las copas Casés De noviembre Abril Y todo eso No les fue tan bien Digo Son las últimas letras Al único que le fue bien Fue a Zita Que creo que es el B Es el único Que llegó a finales Pero al final No ganó Ganó una de las primeras letras Se los comento Para que tomen Varios de esos factores En cuenta Pero la recomendación Que siempre doy por ahí Es que es mejor Dar tus votos A votos muy separados Para que estos votos No se enfrenten entre sí Y rápidamente Te quiten esos votos Por supuesto También hay la posibilidad De que Pierdas tus tres votos En una sola ronda Comparado a que Si te enfrentas Entre tus votos Sí o sí Vas a tener Uno que pasa La siguiente ronda Pero bueno Ahí dependerá De cada quien Yo aquí por ejemplo En mis votos Lo más probable Es que Panda Y el nombre chino Vayan a estar En polos Totalmente opuestos Pero muy probablemente Act y Panda Estén muy cerca Entre sí Tal vez incluso Sea el primer encuentro Pero bueno No lo puedo saber Porque todavía no tenemos El cuadro Ahí ustedes decidirán Déjenme en los comentarios Que tres personas Están votando Por mi parte Muchas gracias por ver Este videíto corto Ya saben que Para cualquier cosa De noticias y filtraciones Acerca del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!